Tenemos dos seguridades, seguridad de alarma, de pánico, la cual se oprime automáticamente, abre la puerta, abre el electrimon, tenemos los dos lectores de tarjeta, para integrar con cualquier tipo de lectores, en este momento tenemos una Rottler, y abre la puerta, y para la entrada. Y si abre automáticamente la puerta.